Yo conocí un cielo sin sol y nombres sin sueños Un santo en prisión y una canción triste sin sueños Y conocí tus ojos menos Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Seguro al cielo solo un deseo que en tu sol yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero y una cosa te vengo a decir He de vacilas tabirón y desde el norte hasta el sur Me encontrarán, vamos así, como las que tienes tú Vamos a ver, pica en la lluvia, pica en la lluvia, pica en la lluvia, pica en la lluvia El pírile, el pírile, el pírile, el pírile, el pírile He de vacilas tabirón y desde el norte hasta el sur Me encontrarán, vamos así, como las que tienes tú Sobre mi corazón, un ángel debajo de su camello Un río de sal y un barco abandonado en el desierto Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Seguro al cielo solo un deseo que en tu sol yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero y una cosa te vengo a decir He de vacilas tabirón y desde el norte hasta el sur Me encontrarán, vamos así, como las que tienes tú Vamos a ver, pica en la lluvia, pica en la lluvia, pica en la lluvia El pírile, el pírile, el pírile, el pírile He de vacilas tabirón y desde el norte hasta el sur Me encontrarán, vamos así, como las que tienes tú Gracias por ver el video.